La gastronomía venezolana es la protagonista. Con pruebas que sacan la creatividad y talento de cada participante para hacer un plato único. El fogón es el lugar señalado para que el sabor despierte tu paladar. Una competencia llena de sazón venezolano. ¡Estrella de la cocina! Gran estreno, domingo 29 de septiembre, 8 de la noche, por Televen, tu canal.